Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, muy contento. Ay, yo, yo pensé que nos hizo la agachada anoche, que dijo, no, no, no entró. No, yo dije anoche, con la camioneta que iba para la gala. Sí, yo dije a lo mejor. El señor que iba manejando la camioneta, y este, y todo se complicó, y llegué corriendo a la gala, me arreglaron y entré al aire. Pero sí, o sea, ayer estuvo de locos, y hoy también, es que han sido días de locura, perdóname. No, no se preocupe, y mire, uno puede pensar muchas cosas, pero la verdad, ayer la vi, vi que llegó a la gala, y este, y pues también entiendo, yo antes, cuando hice la promoción del programa, dije, chicos, tal vez va a estar alguien más. No les digo quién, va a ser sorpresa, pero pues yo entiendo también que tienen como figuras públicas, y ahorita que están en el programa, tienen los tiempos cortos, entonces se agradece si va y si no, también se entiende, de verdad. Y yo sé que fue un incidente, pero se le agradece mucho. ¿Cómo está? ¿Cómo está ya? Fuera de la casa de los famosos, ¿cómo está viendo todo? Pues bien, la verdad que muy contenta, me ha cambiado la vida por el cariño de la gente, y nunca me imaginé salir con tanto amor y con tanto regalo, porque han sido, me han dado regalos hermosos, pues la verdad que he platicado con cada uno de los que me escriben Insta, me gusta platicar con ellos, porque es como algo muy diferente, y aparte antes, pues la gente que tiene mi edad me conocía, ahora ya es como la chaviza, y la chaviza me ha tratado muy bien, y la verdad que estoy súper contenta, creo que está mejor acá afuera que allá adentro. Fíjense que no hubiera dicho esto, porque aquí el chat es muy platicador y nos empieza a seguir en las redes sociales, así que sigan a la señora Paola Durante, porque ya saben que platica, le gusta contestar. Oiga, yo aquí lo dije, lo sostengo y lo digo, yo la veo a usted de lado correcto, hizo las cosas bien, nos hubiera gustado verla mejor dentro unas semanas más, yo lo dije aquí, y lo dije también, y aquí está Eva Labez, mi bebé linda, que son gente del programa de mucho tiempo, y yo dije, y dije, es que Paola, yo siento que tiene que hablar más, tiene que hablar más, yo creo que, me dicen Gama, pasó una situación muy difícil con lo del señor Paco Stanley, yo sé, pero Paola, tú tienes, usted tiene un ángel, algo tiene, porque salió libre de, con, con todas las de la ley, no hay nada que la vuelva a apuntar, igual el señor Mario Besares, entonces, usted, siéntase con esa belleza que tiene, tiene de ojos, de rostro, con esa misma belleza habla, con esa, esa luz angelical, usted tiene que transmitir eso, ay, no se me quede callada en las galas. No nos dejan hablar, no es que no quiera yo hablar, tenemos el micrófono apagado, y yo siempre quiero hablar, y yo siempre quiero decir, pero siempre me están parando, y siempre me están callando, no es así que no, quiero hablar, al contrario, si yo hablo como un loro, pero ahí no nos dejan, no es porque, o sea, ahí están los panelistas que son los expertos, y que los que sí pueden hablar, y que interrumpen, pero nosotros no podemos, y sí he interrumpido, y cuando interrumpo, me callan luego, luego, entonces, no es porque no pueda hablar, al contrario, a mí me encanta. Ay, pues, 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 yo sí, pues, haga sus en vivos también usted por fuera terminando, queremos verla, queremos más posicionada, queremos verla también en otro programa, ojalá, de verdad, este, verla cae muy bien, y bueno, ya vamos a empezar con las preguntas peliagudas. ¿Cómo está viendo Adrián Marcelo en estos momentos? Porque ahí todos están haciendo tontos, muchos hay como que no le quieren entrar al kit, ayer, cuando estuvo gomita, sí dejaron escuchar el audio, este, de misoginia, que, que dijo, dice, una menos, una mujer menos para maltratar, como lo, usted sí lo ve así, usted, que, que, que ambiente ve dentro de la gala, este, a las personas que la acompañan ahí, están con Adrián o no estar con Adrián. Pues, es que, sí, adentro, pues, yo veo que la mayoría respeta mucho a Adrián, no estoy de acuerdo con, con lo que él hace, cómo se ha comportado, para mí es un juego sucio y muy ventajoso, no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo desde el día uno, y no sé, no sé por qué nadie hace nada y nadie dice nada allá adentro, yo creo que, pues, lo respetan, o no sé qué sea, pero sí, no, yo creo que, tal vez por eso yo salí la primera semana, porque, tal vez, yo no hubiera permitido, ¿no?, este, que le faltaban el respeto a las, a las mujeres, o que, lo que pasó con, con Arab, la verdad es que a mí no me gusta, yo quiero mucho a Arab, lo respeto mucho, y yo no sé si me hubiera quedado callada, hubiera hecho algo cuando a, este, Adrián Marcelo le habla así como le habla Arab, ¿no? Pues, mire, yo le voy a decir algo, este, sí se le ve con mucho odio, aquí dice Bernardo Flores, porque yo leo los mensajes, Bernardo, lo dijo en forma sarcástica por lo que dijo Gala, no seas mitoteros, ay, no, no creo que haya sido en forma sarcástica, ¿eh?, porque el señor viene de una mamá, yo ayer lo dije aquí, señora Paola, yo dije, que, que mejor hagan un reality encerrando a Adrián Marcelo con su esposa y con su familia y con su mamá, a ver si les va a hablar así. Sí, eso es lo que deberían de hacer. Oye, sí, estaría mejor, ¿no? Yo creo que, este, pues sí, con, con una persona como él, pues yo creo que muchos llevábamos desventaja en la casa, ¿no? Porque, pues como que él investigó muy bien, sabe jugar el juego, y pues sí, puede sacarte de tus casillas, y puede hacer que tú no te la pases bien, y que, pues, puedas sacar lo peor de ti, que siempre lo he dicho en las ganas, que por eso yo creo que para eso no me dejan hablar, porque yo siempre le he dicho, Adrián Marcelo ha sacado lo peor de cada cada uno de los habitantes de esa casa, y es la ventaja que él tiene, y a mí no se me hace justo. Lo, lo es, los está desquiciando porque estudió una carrera, eh, que sabe cómo, cómo manejar psicológicamente las actitudes y emociones de las personas. Así es. Este, yo creo que la vida lo puso en un lugar incorrecto para desquiciar y esa carrera es para ayudar a los seres humanos a estabilizar emociones. Así es, o sea, si él hubiera hecho todo lo contrario, porque cada uno ahí adentro obviamente ha pasado por cosas fuertes, todos lo hemos pasado, y si él hubiera actuado de diferente manera, ¿no? En, en sacar lo mejor de cada uno, que es lo que queremos ahora los seres humanos, y no sacar lo peor, y no estar peleando, y no estar insultando, y tratando mal. Creo que sí, por ese lado, yo creo que por eso yo salí la primera semana, yo no hubiera aguantado algo así, sinceramente. Fíjese que tiene toda la razón, él pudo haber sido una Shanique Berman, de manera de, de sacar y conmover a las personas, oh, vente, vamos a platicar, siéntate conmigo, y, y les hubiera sacado jugo, y no saques a Adrián Marcelo, y todos extrañamos a Adrián Marcelo, me voy, me voy a ir de, Adrián, te voy a extrañar, nos hubiéramos enamorado de Adrián Marcelo, si hubiese ocupado la psicología de manera correcta dentro de la casa, todo el mundo llorando, todo el mundo riendo, haciendo terapias, ¿no? Claro, hubiera estado más padre, a mí me gusta más que, que se rían, que se diviertan, que cuenten, pues, sus anécdotas, ¿no? Es cuando más, yo veo que a la gente es lo que le interesa, pero no verlos pelear, no verlos maltratarse, haciendo todo el día, ver a quién van a sacar, o sea, todo el día es de lo mismo. Entonces, yo creo que sí, por eso yo creo que todos queremos a Team Mar, porque son otro cuarto totalmente diferente a Tierra, siempre se están apoyando, siempre se están protegiendo, pues, el amor que le han dado a Arad, y lo que han hecho Mario, y Arad con las niñas, la verdad es que a mí me gusta más ese cuarto, y yo creo que por eso, yo, a pesar de haber estado nada más una semana, fui muy feliz en ese cuarto. Oiga, ahorita voy a tocar un chismecito con usted, bueno, no chismecito, algo que salió, este, en, en las redes sociales de Brigitte Bozzo, que mandaron una nota informativa, haciendo, haciendo referencia a una queja, este, pues, de Adrián Marcelo, ya las cosas ya están muy fuertes, mire, dice así, eh, violencia, no puedo decir la palabra correcta, de privacidad y derechos de imagen de Brigitte Bozzo, se ha confirmado que el fandom de Adrián Marcelo está difundiendo fotos íntimas de Brigitte Bozzo a través de las cuentas del creador de contenido, esto es un acto que tiene persecuciones legales, instamos a no compartir, apoya a Brigitte en su derecho de privacidad y dignidad, y no demos más espacio a temas que solo quieren opacar el desempeño en el reality, estamos trabajando con las autoridades competentes para proteger los derechos de Brigitte. ¿Se acuerda usted, señora Linda, cuando nominaron a todos porque los dos equipos hicieron complot? Así es, ajá. Ah, bueno, pues Adrián Marcelo se puso en una cámara y dijo, gente, mi gente, este, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, es la, es el momento de accionar, tienen los videos y saben cómo manejarlo. Le, creo que le dijo así a los que, pues, porque había investigado, como dijo usted, a todos. A todos y cada uno de los habitantes, y pues se había hecho de imágenes y de videos y de noticias de cada uno de, de la vida íntima, de verdad es una persona cochina, este, que, no sé, Rosa María Sánchez Noguero, no tengo el gusto, quién fue el que hizo el casting, ahí se equivocaron, nada más ahí se equivocaron, ¿no? Pues es lo que yo te dije, ¿no? Desde un principio que él está jugando sucio, eso es jugar sucio, porque no tendría que ser, no tiene nada que ver afuera de la casa. Y muchos de tierra han hecho todo lo de afuera para adentro, y eso está súper mal, el juego es adentro, no afuera, no incluir a la gente de afuera, no contar chismes de afuera. Entonces, creo que, pues sí, no está jugando limpio, pero bueno, yo lo que veo es que, pues, la gente lo está apoyando, por algo nos salió este domingo, y es lo que, pues, yo no entiendo por qué la gente lo apoya, o por qué a veces, si hablas de Adrián Marcelo, se enojan y agreben, de la misma forma que lo está haciendo él. Y pues sí, obviamente, pues no, no estoy de acuerdo, creo que, pues, nadie, pero pues ahí ya está adentro, no, no lo sacan, ya lo pusieron en la placa, él se sentía fuerte, y la gente lo hizo más fuerte. Dice Paco Tellez, dice, ¿tienes pruebas de lo que dices? Paco, pues él lo dijo en el programa, dijo, saquen los videos, o sea, o sea, no sé qué, yo no sé si, qué entiendas por pruebas, o qué tienes tú en la cabecita, amigo, ¿no? Mira, yo, yo la verdad es que, yo no, o sea, no soy feminista, tanto el hombre como la mujer, tenemos los mismos derechos, pero sí siento que hay mucha agresión aquí adentro con la mujer, mucha, y no estoy de acuerdo con eso, no me gusta, porque, pues, lo hemos dicho, o sea, tantas muertes, tantas cosas, la mujer agredida, la mujer que, que desde chiquita es humillada, que la, la, no la, no la toman en cuenta, no le dan la palabra, no le dan nada, o sea, eso es lo que hemos visto durante años, y esto no se acaba, y, y aunque digan que no, pues, seguimos en un, en un mundo muy machista, y para mí, pues, a mí no me late, ¿no? Porque yo trato bien a las mujeres, trato bien a los hombres, pero no, no me gusta que traten mal a las mujeres, eso no está padre. Mira, dice Relaxinson, porque no tengo miedo, y porque soy abogado titulado con cédula, dice Gamaliel, de igual manera, la difamación en un, es un delito, si sacas de contexto algo igual, puede proceder contra ti, guárdalo, guárdalo, y investiga, para empezar, porque él lo dijo, y salió también en imagen televisión, con esa misma nota, dijeron, sacó, eh, este, Adrián Marcelo, cuando lo nominaron, dijo esto, y, pues, es lo que se interpreta. Y la difamación no es un delito, aprenda, está derogado, ay, me da, me da ganas. No te enojes, no te enojes, por eso se enojan allá dentro de la casa, porque es lo que quieren provocar, para que uno haga lo que no está permitido, es muy difícil, la verdad es que la gente tal vez lo ve muy fácil, no es fácil estar aislado, junto a personas que no conoces, junto a personas que todos los días te están provocando, o sea, neta, también deberían de ponerse los zapatos, de los demás, ¿no? O sea, creo que sí han defendido mucho a Adrián Marcelo, y yo no es que lo ataque, pero yo no veo bien lo que está haciendo, para mí no es lo correcto, a mí me sacó Adrián Marcelo, con una estrategia súper sucia, que a mí no me gustó, y la verdad es que lo ha hecho con todos, y eso que a mí no me conocía, porque él lo sabía, según él, no sabía que yo iba a entrar, porque tal vez hasta sabía que yo iba a entrar, y supo cómo, ¿no? Porque investigo muy bien todo, pero sí, o sea, yo sé que es un juego, y que todo el mundo dice, es un juego, sí, es un juego, pero no hay que jugar sucia, o sea, la neta no. Y lo dice una mujer, hablando del machismo, lo dice una mujer, que estuviste sometida bajo el yugo de las autoridades mexicanas, en aquel momento, cuando no había redes sociales, cuando no te podías defender, este, este, de verdad, tú, tú has vivido y también un encierro distinto, y lo has vivido, ahorita lo hiciste por trabajo, y porque tú eres del medio del espectáculo, y porque eres una mujer que, que, que buscas el sustento, y que siempre, este es tu medio, ¿no? Te has movido en esto desde chiquita. Pero me trataron mejor allá en Harvard que aquí, eran más lindas las chavas allá que, que los de la casa, la verdad, sí, no, 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 la verdad es que, no fue fácil para mí, yo creo que por las mismas personas que estaban, ¿no? No todas, porque siempre voy a defender a mi Team Mar, son seres humanos increíbles, que fueron súper compasivos conmigo, porque sí entendieron lo que yo estaba viviendo, y estuvieron cada minuto, cada momento que yo pasé difícil allá adentro, estuvieron conmigo, y Tierra hizo todo lo contrario, se aprovecharon de eso, ¿no? Para poderme sacar, y, pues, la verdad es que se las puso muy fácil, y me sacaron, pero, pues, yo creo que también me vieron como un rival fuerte, como Ben Amayito, porque era una historia que los dos teníamos, ¿no? Entonces era de, con uno y a dos, ya no, porque aquí no vamos a poder, y bien lo dijo Adrián Marcelo, ¿no? O sea, con un encierro basta, con dos no. O sea, ya burlarte de algo que, de verdad, para mí fue muy complicado, o sea, meterte con, con, con el pasado de alguien que, que fue una injusticia, a mí se me hace lo más bajo, ¿no? O sea, este, yo creo que ahí los que están mal son los que juzgan, los que se meten, y los que no apoyan. Entonces, nunca voy a aprobar, eh, Adrián Marcelo, porque yo lo viví de cerca con él, y nunca voy a aprobar como es, jamás. Y mira, corazón, de verdad, esos que juzgan, y, y que te apuntan, por ejemplo, ahorita, como lo está haciendo Adrián Marcelo, con, con Mayito, este, bueno, no Adrián Marcelo, porque, pues, él está adentro, ¿verdad? No lo sabe. Pero, pero, quien está manejando sus redes, lo está haciendo de una manera incorrecta, porque, si es un delito, estar juzgando algo que ya se juzgó, que ustedes ya no, ya no pueden hacer apuntados, este, por ese mismo delito, y si te diste cuenta lo que están haciendo, que ya, la señora Brenda Besares está saliendo, pues, hablar de esta situación, que en redes sociales. ¿Qué pasó? Vuelven a apuntar a, a Mario Besares, ¿no? No, no supe que, que fue lo que pasó. Ay, bebé, ahorita te lo voy a mostrar aquí, aquí lo tengo, mira. Pero, ¿eso cuándo fue hoy? Ayer subió la historia la señora Brenda Besares. Ajá. Este, y que va a proceder con acción legal, en contra de las personas que están manejando las redes sociales de, de este, de este chavo. Ajá. De Adrián Marcelo. Voy a poner el audio, ahí va. Ajá. Ay, cómo, espérame. Espérame, no sé por qué no se escucha. Ay, Dios. Andrea. No sé qué le pasó a mi teléfono. Ay, no me vayas a hacer esto, desgraciado. Bueno, te lo, te lo explico, y ahorita lo voy, lo voy a poner. Ajá. Este, bueno, alguien subió de la página de, eh, Twitter, eh, un texto diciendo que sí lo había puesto a Paco Stanley, y después lo borró, pero la señora, este, Brenda Besares, sí pudo capturar el texto, sí pudo capturar, este, la imagen del, de lo escrito, y, pues, dijo que va, va a proceder legalmente por las personas que están manejando las cuentas, porque ya su esposo ya fue juzgado, y que pueden salir las dos partes lastimadas, que no se vale esto que está haciendo, porque, pues, él ya no se puede juzgar por el mismo delito. Entonces, eso lo puso ella en sus historias de Instagram, voy a, ay, desgraciado teléfono, me la hizo, me la hizo en pleno en vivo. Pero, ¿tú cómo ves esa parte? Ya lo hizo, ya una vez lo hizo Ricardo Peralta, como que trató de poner en contexto lo del señor Paco Stanley, y ahora, este, pues, Adrián Marcelo, pero qué bueno que la señora Brenda Besares se puso las pilas. Es que nosotros ya superamos eso, ¿por qué la gente no lo supera? O sea, mejor que ellos son los que vayan con un psicólogo, con un psiquiatra, que no lo superan. Nadie lo supera, siempre se meten con ese tema, ya no tienen otro tema. Nosotros fuimos, eh, salimos inocentes, no, no hay ninguna prueba, no hay nada, y la gente sigue con lo mismo. O sea, no tienen otro tema, no, no, no pueden entender que somos seres humanos y no ponerse en los zapatos de uno, ya que lo superen, ya que lo superen los medios, que lo superen la gente, ya basta, basta de atacar. Adelante, adelante, corazón. ¿Qué dice Brenda? A ver. A ver, ahí te lo voy a poner. Mira, el, el de Adrián Marcelo dice así, voy a apagar a luz, dice, tú, Mario Besares, tú, a Ceci, a Paco, maldito, tú fuiste, pero bueno, no hay peor cárcel que multimedios, ese es tu castigo, perro viejo. Aquí lo puso, vean nada más. ¿Eso lo pusieron en las redes de Adrián Marcelo? Ajá, en las redes de Adrián Marcelo, creo que en su Twitter, y bueno, Brenda Besares dice esto, escuchen. Esas estrategias. Sabe lo que está haciendo. Por otro lado, invito a la gente de Adrián Marcelo, a la familia de Adrián Marcelo, a los papás de Adrián Marcelo, que están haciendo un golpe muy bajo con lo que están haciendo. Así es. Dentro de la casa ellos se pueden decir miles de cosas, dentro del juego está bien, pero ya utilizar este tipo de mensajes para atacar y dañar y poner en contra al público son golpes muy bajos. Yo no estoy amenazando, yo no estoy haciendo eso, estoy haciendo muy delicada, yo no me voy a poner a discutir con ustedes. Yo me voy a ir a las instancias correctas que tienen que ser para que esto se aclare. Y como veo que ustedes tienen las pruebas porque ponen un tuit y luego lo borran, tienen las pruebas, pues entonces vamos, les invito, vamos a la Procuraduría de Justicia para que ustedes presenten las pruebas necesarias. De verdad, esto se está saliendo de control y podemos salir muy lastimados ambos. Pues ahí está la señora. ¿Qué opinas, mi corazón? Mira, mucha gente se está aprovechando de eso y mucha gente se aprovechó de eso en la casa y es un golpe muy bajo. Desde que yo entré pasó eso con Adrián Marcelo y él me dijo que yo no merecía estar adentro de la casa, que yo nada más me permitieron un encierro, no dos. Y se aprovechó de eso. A mí no se me hace justo que nos juzguen por esa historia y que nos quieran atacar por esa historia. Cuando nosotros no hicimos nada, cuando hemos demostrado que somos buenos seres humanos, creo que Mario lo está demostrando en la casa y Adrián Marcelo está demostrando todo lo contrario. Se me hace golpes muy bajos los que está dando, provocando a Arab allá adentro, querer provocar a la familia de Mario cuando han pasado cosas muy difíciles, Brenda y sus dos hijos, y han luchado por tener una hermosa familia y por vivir en paz. Creo que esto ya se está saliendo de control, como dice Brenda. A mí se me hace muy injusto. Justo hoy yo tuve un tema con un periodista donde le alegué algo que me había dicho de que... Se burló de mí hoy en una cosa de que yo fui la primera en salir y yo le dije, no se vale que hagas eso y me dijo, no estás en la cárcel para estar hablándome. Y dije, wow, cómo la gente siempre pone eso, ¿no? Cómo nos ponen tela de juicio y creo que se me hace muy injusto. Y están jugando chueco porque Mario está jugando muy bien, mejor que muchos allá en la casa. Está demostrando el gran ser humano que es y que pongan este golpe bajo y que lo borren. Es porque, ¿por qué lo borran? ¿Qué están queriendo dar a entender, no? ¿Cómo dicen que el que esconde la mano? Tira la piedra y esconde la mano. Así es. Entonces ya basta. Ya basta de creer todo lo que está haciendo Adrián Marcelo. Es un juego sucio y yo no estoy de acuerdo. Y es por eso que no hablo en las galas. Porque yo sí hablo, porque yo sí digo las cosas de frente. Yo no me quedo callada. Yo sí digo la cosa de frente y por eso me sacaron de la casa. Porque yo no me quedo callada. Porque yo todo lo hablé en la casa. Todo lo dije. Y nunca me he escondido de nada. Y Mario tampoco se ha escondido de nada. Siempre hemos dado la cara, siempre hemos estado ahí y ya basta. Ya basta de jugar con eso. Ya basta de atacarnos porque es algo que nos lastimó, que nos sigue lastimando y que no solo a nosotros, también a la familia. A la familia le hacen mucho daño. Y la familia no está jugando. Y nosotros, yo ya no estoy jugando. Mario sí. Pero Brenda está afuera. Sus hijos están afuera. Entonces ya basta de tomar esto y aprovecharse de eso. Creo que no se vale. No se vale. Volvió Adrián Marcelo también a volver a meterlo de Paul. O sea, Paul que tampoco está jugando. O sea, ya basta de meter este tema. Señores, ya se acabó hace veinticinco años. O sea, nosotros no somos lo que nos tocamos. Son los demás. Y los que nos agreden y los que dan golpes bajos. No se me hace justo. Ya basta, señores. Ya basta porque de verdad sufrimos nosotros. Y solo los que hemos estado en un lugar así, los que hemos vivido una injusticia, sabemos de qué hablamos. Y si no lo han vivido, no juzguen, no hablen, no digan. Así es. Usted merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. Y yo de verdad le auguro muchísimas cosas buenas. Yo creo que esta plataforma de la Casa de los Famosos, usted sí, se lo dijo así, merecía salirse la primera semana para no convivir con ese tipo de personas. Así es. Totalmente. De verdad. Me protegió de algo. La verdad. Tiene usted un angelote. Mario Bessar está haciendo un excelente trabajo. Pues ni siquiera sabe que volvió a revivir la carrera de su esposa. Y que lo aman. Y que Monterrey lo apoya. Mario, si gana o no gana, que a mí me encantaría que ganara. Ya ganó. Ganó mucho. Y él lo va a saber cuando salga. Que la gente lo ama. Que ya son muy pocos los que dicen cosas por decir porque solo les gusta llamar la atención. Pero ya no hay hate. Ya hay amor de parte de la gente hacia nosotros. Y la verdad eso me encanta. Yo ya quiero ver la cara de Mario cuando salga y se dé cuenta de todo el amor que le tenemos. Yo, mira, dice Paola, me cae súper bien. Eres una linda persona. Mucha gente te manda mensajes muy lindos. Otros están tirando hate y creen que no los leo. Sí los leo. Dicen aquí que hace un abogado en el chisme. También soy licenciado en arte dramático. Estudié actuación en la Ciudad de México. Entonces, no me vengan. No me vengan corazones. Porque soy bien perrita. Y osicona. Y oiga, le iba a preguntar otra cosa. Bueno, no a preguntar. Yo a usted la veo en otro programa. Bien posicionada. O sea, qué padrísimo sería que estuviera con Mario Bezares compartiendo. No sé la vida que vaya a dar. Pero de verdad, yo veo a Mario Bezares que televisa. Sí lo va a agarrar para otro programa o alguna otra televisora. Lo va a dejar al frente de algo, de un matutino, de algo de revista. Y va a ser un boom, Mario Bezares. Va a ver que sí. Sí, la verdad que yo logro un muy buen futuro. Mario es excelente en todos los aspectos. Y la gente lo ama. Lo amamos mucho. Y no importa lo que digan y lo que hagan y que jueguen sucio. El bien siempre triunfa. Entonces, yo estoy segura que Tim Marr va a estar en la final. Que Mario va a lograr algo grande. Ya lograron ellos algo muy grande. Porque es el amor tan grande que les tenemos afuera. Que no se imaginan todo lo que han provocado. Pero para cosas bien. Entonces, yo no es que esté en contra de tierra. Pero estoy en contra de jugar sucio. De las peleas. De hablar mal de la gente. De crear cosas que no están padre ya para este mundo. Entonces, mientras pase eso, yo no voy a estar de acuerdo. Y es que la otra casa era muy divertida. O sea, te estabas riendo. Y es que estamos hablando solamente de pleitos. Toxicidad. Lo que ya no queremos vivir en esta vida. La toxicidad. Los únicos que han hecho poquitita comedia es Mario Besares y las chicas. Son los únicos. Sí, la verdad que están muy divertidos. Los quiero mucho. Ya falta muy poquito. Ya los quiero ver. Pero, pues, los voy a ver en la final. Ya mandé a hacer mi vestido azul para la final. Para recibir a Tim Mar. Estoy súper emocionada. La verdad es que eso es lo que me ha mantenido bien. Y al público que la verdad es que nunca voy a dejar de estar tan agradecida del amor que me han dado. De las buenas libras que me han mandado. De cómo me han apoyado porque me hackearon mi Instagram y no lo he podido recuperar. O sea, sí han pasado muchas cosas que la gente todavía hay un poquito de maldad. Pero Tim Mar es este... Son bonachones y creo que es lo que queremos ver. Es lo que queremos ver. Gente divertida que nos transmita diversión, que nos transmita alegría. Así es. Pero ¿a quién? Le voy a leer unos mensajitos en lo que piensa. ¿Quién ve los cinco finalistas y a quién corona usted? Dice aquí Normis Martínez. Dios te bendiga. Paola, vienen cosas hermosas para ti. Gracias, Normis. Dice Janer Hernández. Yo con la pena digo sin creer que Mario es inocente, pero también creo que lo que le hicieron a Paola fue injusto. Y sé que vienen muchas cosas buenas para ella. Primeramente el creador. Gracias, Janer. La vamos a ver al frente de un programa. Ahí en Netas Divinas estarías buena para ese programa. No lo sé, ya veremos. A los cinco finalistas pues yo veo a mi Team Mark completamente a los cinco, porque los cinco ha jugado muy bien. Han hecho cosas increíbles. Y pues a mí me gustaría que ganara Mayito, pero sí veo ahí como que a Karime que le va a hacer frente. Entonces a mí me gustaría o Karime o Mayito porque han jugado los dos muy bien. Han sido ellos, no han tenido que fingir, no son personajes. Y es lo que siempre hemos pedido, que en la casa de los famosos sean ellos, que no sean personajes, que jueguen limpio. Y así lo han hecho. Y me gusta cómo se han protegido. Me encanta. Hicieron una familia ellos, ¿verdad? Ya ves que no me hables de usted, que me hables de tú, porque soy muy joven. Tengo 20 años. Yo la veo muy joven, pero de verdad lo que tú has vivido para mí merece todo mi respeto. Tengo una amiga, Pau, de verdad, tengo una amiga que salió hace un año de la cárcel precisamente porque la acusaron de también de desvivir a una persona. Y su detención fue ilegal. Estuvo un año en prisión preventiva. Y te entiendo. Y ella se separó de su familia. Y sé lo que has vivido. A mí me costó muchísimo poder. Pues estoy yo con esa hermana de una de mis mejores amigas. Y sé lo que viviste. Pues tú mereces todo mi respeto y mi admiración, Paula. De verdad. Muchas gracias. De verdad. Y deseo, tu corazón, que te vaya muy bien en esta vida. Que tu carrera salga a flote. Que saques esa vela que tiene tu barco y que el viento te lleve hacia tu felicidad, Paula. Te lo mereces. Muchas gracias. Te lo mereces, corazón. Muchas, muchas gracias. De verdad, agradezco todo lo que han dicho. Yo sé que a muchos no les gustó que yo saliera de la casa, que me querían ver ahí. Pero créanme que yo gané. Muchos fans me dicen que soy su reina sin corona. Pero no. La corona la llevo bien puesta porque yo gané. Gané un público. Gané el amor de México, que era lo que yo quería. Yo por eso entré a la casa, porque sí era un reto muy fuerte para mí. Me habían dicho psicológicamente y psiquiátricamente que yo no podía entrar a un reto así. Aún así me aventé y lo logré. No fue fácil, pero la gente con una semana me conoció, me siguen conociendo. Y ahora que estoy con lo de mis conferencias y que me voy a poder acercar a muchas mujeres y a muchos hombres y a poderles demostrar y transmitir lo hermosa que es la vida y que no nos debemos dejar caer. Que sí nos podemos caer, pero también nos podemos levantar. Va a estar muy padre este proyecto que amo con todo mi corazón. Y para mí es mucho más importante eso que estar en la televisión. A mí me gusta más estar cerca del público, cerca de la gente y poder transmitir mi historia y que tal vez le pueda llegar a muchas mujeres y a muchos hombres para que puedan querer estar felices en esta vida. Porque a eso venimos a la vida, a ser felices. A ser felices y a disfrutar. Y la recuperación de nuestras caídas son mejores, de verdad. Paola, yo te veo, como dices tú, no en la televisión, pero te veo con proyectos bien posicionada. Te lo mereces, de corazón. Y muchísimas gracias por estar esta noche en András Show TV. Te lo agradezco de corazón. Eres un ejemplo de vida. Y qué bueno que te posicionaron y que te pudimos ver otra vez en la televisión mexicana y en plataformas digitales. Ejemplo de vida, Paola Durante. Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ti, mi amor. Te mando muchos besos y discúlpame por no haberme metido ayer. No, no. Y hoy. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo, Paola. Gracias, hermoso. De verdad. Gracias a todo tu público. Les mando besos. Gracias. Gracias a ti. Aquí estuvo Paola con nosotros, chicos.